Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al nuevo vídeo, let's go Increíble, me he quedado alucinado al ver tal noticia, no penséis que es Playstation 1 y no habréis visto en el título tal, pero una noticia muy buena para todos aquellos consumidores de Playstation 4, vale Se rumorea, el rumor es cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, vale, que a las chicas se las ha apretado el culete, se las ha caído el tanga y se les ha puesto los pezones eléctricos a tal noticia Así que con esto os digo todo, Playstation 4 puede que sea retrocompatible, vale, en las próximas horas lo van a desvelar y demás Hay un rumor muy fuerte que apunta a que Playstation 4 va en el salto a la retrocompatibilidad Primeramente con juegos de Playstation 1 y Playstation 2, vale, el rumor está que está la gente como escarpias, las chicas abren el culete que no pueden ni cagar Así que es increíble, increíble, increíble que por fin Sony nos va a dar lo que queremos Así que de momento Playstation 1 y Playstation 2 puede que caigan en el cesto, vale, así que deciros que es una noticia más que importante Diréis mucho vuestro, si yo no voy a jugar a esa puta mierda de juego, tú no, pero hay gente que sí Entonces deciros que bueno, que poder chuscar mi Final Fantasy 7 del año la pera en una Playstation 4 hasta que salga el remake me viene bastante bien O echarme por ahí con cualquier juego, de verdad que estaría bastante bien para hacer streaming de juegos clásicos y todas las historias La hostia bendita puta y todos los nostálgicos ahí vengan a llorar viendo tal Y claro, me imagino que detrás de una retrocompatibilidad habrá una mejora gráfica de algún tipo Entonces deciros que bueno, es un rumor, pero mañana podría saberse todo en el Tokyo Game Show, vale Se podría saber todo, vale, y puede que sea el anuncio de Sony, el bombazo, pues, costar por la retrocompatibilidad Lo que pasa es que son unos canallas, hacen de Play 1 y de Play 2 porque saben que de Play 3 sacan remasterizaciones Pero no os preocupéis, la gente va a chuchar y ya veremos a ver si esto no se queda al final en un simple bulo O al final Sony va a dar el salto a la retrocompatibilidad y hacer frente a la mismísima Xbox One X Bueno chavales, dicho esto, un saludo muy grande, si te ha servido la noticia de la like, compártelo, suscríbete y dime que os parece Dejadme en los comentarios, por favor, que os parece esta noticia Si os parece bien, si os parece mal o simplemente os arranquéis con un disco de la Play y el culete y lo tiráis a la basura Ya veremos a ver lo que sucede, dejadme en los comentarios, hasta el día de hoy es un rumor Pero posiblemente mañana se sepa algo oficial, vale, cuando los rumores suenan, las chicas se levantan los pezones Se los chupas un poquillo, se ponen duretes y luego ya diréis, Jarmurdo, estás como una cámara, sí que es verdad Pero me lo paso muy bien, toma ya, mmm, venga guapas, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Son hijos de puta, pero vamos arriba, venga, un paso adelante, paso adelante, vale, me voy a investigar un poco con lo de plus, hasta luego ¡Gracias!